Es que cada vez que pensaba que el nazi-onalismo ya no tenía margen de seguir haciendo el imbécil, por decirlo claramente, me sorprenden. Pues ya ve, creatividad no falta, ¿eh? Sí, sí, no, yo, por ir a esa pancarta absurda de lo de los, en catalán como es, era... Llibertad, pechos pacíficos. Pechos pacíficos. Que suena como presos políticos. Y en español es peces pacíficos. Hombre, vamos a ver, yo soy periodista, no soy biólogo marino, pero hasta donde yo sé, los peces no son ni pacíficos ni belicistas, son solamente peces. O sea, los que están muy pez, yo creo que son los nacionalistas a poner estas sándezas. Que poca sensibilidad tiene usted con las rimas, de verdad, ¿eh? Sí, bueno, sí, igual es que me llaman rimófoba o alguna cosa de estas, ¿no? Pero, en cualquier caso, decía el señor Bermejo, de aquellos polvos, estos lodos, de convocar el 155, aplicar el 155 y convocar elecciones rápidamente. Y es que tantas veces como se diga, tantas veces que lo pienso recordar, por no faltar a la verdad. Aquí el que tenía prisa por las elecciones era Ciudadanos, su partido. De momento sigue siendo su partido, por lo tanto, a cada uno lo suyo. Otras cosas es lo que harían otros y por otros motivos, ¿no? Pero, en cualquier caso, yo creo que esto lo que demuestra es un problema inherente que tiene el derecho. Que es que el derecho siempre va por detrás de la realidad. Y, a futuro, yo creo que cuando se constituyan las Cortes y se pueda meterle mano al Código Penal, yo lo que creo es que es más que necesario reformar la legislación electoral y el Código Penal para que, por ejemplo, cualquier partido que se niegue a acatar una resolución de la Junta Electoral Central quede automáticamente excluido de la convocatoria electoral a la que se presenta. Y de esa manera se acaban las tonterías, por ejemplo. Lo digo porque medidas un poco más de calado político ahora son difíciles, puesto que el Congreso está disuelto, está la Diputación Permanente, el Gobierno hay el debate de si está o no en funciones, parece ser que eso tiene una traslación al funcionamiento de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero es que si tuviéramos un refuerzo penal, como por ejemplo ya se propuso por parte del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, reintroducir el delito de convocatoria ilegal de referéndum, ¿ves? Pues el Estado tiene que dotarse de herramientas jurídicas para perseguir y para castigar y también para prevenir el que se haga ese uso torticero de las instituciones en campaña electoral.